Y llámalo como tú quieras Para celebrar que ya no estás tú para especular Lo nuestro era solo para divertirse Pero este Se trabó otras homigas que tienen novio también Yeah, I was in the dark, I was falling hard Smack that, all on the floor, smack that Me da que roba, y así no puedo In the window chain Yo pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Yo solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que pienso I'm living on a prayer 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 I'm living on a prayer